No fue magia, no es que seamos más inteligentes. En tan pocos meses, tantas personas estén afuera del mercado, del mercado laboral. El mercado que aumenta desde que asumió Mauricio Macri el gobierno son los despidos, son las suspensiones. El mercado que aumenta desde que asumió Mauricio Macri el gobierno. El mercado que aumenta desde que asumió Mauricio Macri el gobierno. El mercado que aumenta desde que asumió Mauricio Macri el gobierno. El mercado que aumenta desde que asumió Mauricio Macri el gobierno. ¡Gracias! 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 Un aumento notorio de clausuras a espacios culturales por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde los espacios culturales aseguran que se trata de una censura y que hay una clara intención política detrás. Se están cerrando centros culturales, se están clausurando centros culturales casi de manera sistemática. ¿Por qué se da esta situación? Porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!